Ante la situación de agresión que tuvieron que enfrentar los estudiantes y algunos docentes que de manera valiente denunciaron con las pruebas FARO, hagamos un alto en el camino y exijamos un cambio en el modelo de educación que responda a estos tiempos. Basta ya de oportunismo político y de incompetencia. Trabajemos unidos por una educación de calidad que sea el motor de nuestro desarrollo, fortaleciendo el trabajo de los maestros, brindando herramientas eficientes, conectividad y eliminando todas esas mañas burocráticas y administrativas que están asfixiándonos. Construyamos juntos ese cambio.